La segunda feria es donde estamos invitando a expositores, no solamente aquellos que venden bienes y servicios, estamos invitando también al mundo académico a mostrar su oferta en relación a las carreras que tienen relación con la minería y la geología. La gran, mediana y pequeña minería a esta gran feria, por lo tanto un poco es el llamado a eso, a que se incorpore, creemos que es un deber moral de todas las empresas que elaboramos en la región en minería, aportar al desarrollo de la región. Bueno, todo lo que sea mostrarle a la gente que no conoce cosas novedosas y de la región, que es muy importante la región a nivel minero mundial y está insertada acá, la mina más grande del mundo. Alrededor de ella, como dijo el gerente, trabajan más de 10.000 personas todos los días. Todos los días tenemos interacción de distinto tipo, distintas actividades que podemos conocer, sobre todo para la comunidad, para los estudiantes, para los niños, para las dueñas de casa, las profesionales de otra área. Entonces estas exposiciones creo yo que son interesantes bajo ese aspecto. Y ojalá que sea lo mejor posible, desarrollada y tengamos una gran participación. Dado la magnitud de los trabajos de minería en esta zona, de lo que es la división del teniente, es lo importante potenciar la zona en el ámbito minero, así que me parece estupendo. Motivar a toda la región a participar en esta feria que viene a fines de agosto, toda vez que todas las potenciales compañías se puedan conocer, puedan promover sus productos, se pueden hacer negocios, se generen contactos. Creo que es muy válido para la ciudad. Este es un espacio que le damos nosotros el servicio al Cene Geomine, estamos colaborando como patrocinadores de este evento que se va a hacer la última semana del mes de agosto, así que estamos invitando, por cierto, a toda la comunidad y a todas las empresas que están en el rubro de la gran minería para que participen y puedan hacer un poco más grande este trabajo que hacemos todos cada día, de desarrollar una gran minería para el país. Gracias. 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 Gracias.